Mira que te sienta bien andar con ella Que toma su mano y acaricia su mejilla Que a mí me mandaste espalcarajo Porque ella te daba más de lo que merecías Te daba sexo, te daba amor Que te daba ella que no te daba yo Soporté engaños, maltratos y traición Miré su labial rojo en tu camisa Y su perfume Versace quedó tatuado en tu piel Pero que vuelta está la vida Tú te fuiste Y yo tuve que morderme los labios Para hacérmela fuerte Y no romperme en llanto Y hoy regresas y vuelves a pedir perdón Con tu carita de inocente Pero tu truquito Hoy no funcionó No me pidas perdón Por romper mi corazón en mil pedazos Pero si por pendeja me caí Por cabrona me he levantado Mira que pude olvidarte Con doscientas copas que me fueron suficientes Porque me di cuenta Que no vales nada Y no tienes sentimientos Porque en verdad No sientes Fui a un antro Y él me convenció De que bailara junto a él la tusa Y después unas rosas me mandó Te he olvidado Con alguien que ni a los talones le llegas Me trata más que a una princesa Me trata como una dama Que se merece todo en este mundo Porque patanes como tú Sobran en este mundo Dile a Karol G Que de mi parte te dedique el barco Porque mi nuevo amor Me espera hoy en tu cuarto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!